Rock en este lugar, una muy linda noche como decía Adrián D'Argelos hace unos minutos solamente para hacer abril, lo que sigue es solita, babasónicos en vivo en el Quilmes Rock 07 También sé que la sorpresa es para vos Tengo pesado no nadar, mirarme en la sonrisa y esconderme hasta que vos Solita te das cuenta que te gustó, que estabas confundida en la palabra, que estás enamorada de un chico como yo Sé tu nombre hasta cuando sueño Sé que en ellos no sabes quién soy Sé cuándo, a quién, ahora, dónde y cómo me gustan También sé que la sorpresa es para vos Tengo pesado no decirte nada Mirarme en la sonrisa y esconderme hasta que vos Solita te das cuenta que te gustó, que estabas confundida en la palabra total Que estás enamorada de un chico como tú Solita te das cuenta que te gustó, que estabas confundida en la palabra total, que estás enamorada de un chico como tú Te estás enamorada de un chico como yo Estás enamorada de un chico como yo Ustedes saben que nosotros nunca rendimos examen Música Que todo escrito está, también lo estará en nuestro encuentro Si habrá romance, tú no sabrás Bueno, rindo exámenes de conciencia Siempre supe de qué estábamos hablando No juegues así conmigo, que soy simple Desestimo ese baile Luces tan atractivando Estás en el Quilmes Rock 2007 En el peor de los casos, nena Solo quiero acostarme conmigo No juegues así conmigo, que soy simple Yo no rindo exámenes de conciencia Siempre supe de qué estábamos hablando No juegues así conmigo No juegues así conmigo No juegues así conmigo, que soy simple No juegues así conmigo, que soy simple No juegues así conmigo, que soy simple Algunas noches no soy fácil Guau, guau, marcado límites Algunas noches no soy fácil Guau, guau, marcado límites Guau, 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 no se pique a nuestro mundo con tu encanto Te ves todo esto y nombres al llanto Y a la fortuna despreciar Hoy rayas, medio y así descocida Sosufla, vengo con él a la herida Con un temer y te arropa Aunque me llena de la mamá Sus amas, sus palos Éramos salvajes sin frenos para el amor Y en la misma fantasía Se fundía y se reía bien los dos ¿Y saben por qué? ¡Gracias! 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 Nadie nos mira alrededor No vamos a respirar No vamos a respirar Sigilosa señal Para que nadie ve bien Nos dejemos arrastrar Corriente abajo Hasta que el ruido No está muy lente Yo te quiero Todos ser igual Nos mira nadie Y despejemos El lugar Solo tú Y yo Solo tú Y yo Como el flash Nadie nos mira Alrededor Como el flash Nadie nos mira Alrededor Es como suave Nadie nos mira No me encanta Ni como espada de luz Ni presencia De su mundo No dejemos arrastrar Corriente abajo Hasta que el ruido No está muy lente Yo te quiero Yo te quiero Conocer Igual No nos mira Nadie Despejemos El lugar Solo tú Solo tú Solo tú Y yo Solo tú Y yo Solo tú Y yo Y yo No nos mira Nadie Que despejemos El lugar Y yo Solo tú Y yo Solo tú Y yo Los que pasaron Yegua Y un flash Ya está sonando Sin mi diablo Babasónicos en vivo En el filmes Rock 07 Otra lucha Y una fiesta insuperable Donde todos eran buenos años Se reían Coqueteaban desenvueltos Mientras otros Gastaban simpatía Pero yo No encontraba La sonrisa Que es un sato Perdóname Es que no fui Con mi diablo La verdad Es que no soy Nada Sin mi diablo La verdad Es que no soy Nada Sin mi diablo En la corte Con la reina Y su consorte Regalando Coloñas En la silla De este caballo Y en el pico De su pedo Me invitaban A soltar Unos esclavos Pero yo No encontraba La sonrisa Que es insensato Pero nada Es que no fui Con mi diablo La verdad La verdad Es que no soy Nada Sin mi diablo Que es no su O-oh-oh-oh-oh O-oh-oh-oh En el baile Me encontré satán desnudo en una suite del genetón de río Con mi dedo La belleza de sus chicas que excitadas vivaban por orquí Pero yo no encontraba la sonrisa que insensató Perdóname, es que no fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo Hola chicas, soy su amiga No parezco inofensivo Lo hago en serio, lo hago por la amistad Soy el tercer desbastador, la traición está a mi cargo Es cierto, no soy de sacrificar Mi nombre no es importante Lo importante es olvidar Lo importante es olvidar Pendejo Hola chicas, soy su amigo Por supuesto, tengo conmigo en serio Lo hago por agradar Soy experto en el engaño Soy experto en el engaño Por ella, si hago la que es cierto Soy muy difícil de alcanzar Mi nombre no es importante Mi nombre no es importante Lo importante es olvidar Lo importante es olvidar Quilmes Rock 2007, exclusivo Mucho más ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! Soplando los dedos de tu memoria Desnudo y miedo renacerá Soflando los dedos de tu memoria Soplando los dedos de tu memoria Yo te lo haré olvidar Mi nombre no es importante Lo importante es olvidar ¡Mucho más! Pendejo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo propongo aportarte hasta el final Ella me conoce y sus amales Usame para probar Ella me conoce y sus amales Usame para probar Ella me conoce y sus amales Usame para probar Ella me conoce y sus amales Usame para probar Hola, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 Tramo final del show de Babasónicos, otro momento alto de un muy buen concierto. Ahora tengo una que los va a hacer gritar. ¡Gracias! 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 Y son las últimas dos antes de los vices previstos. Si no hay más sorpresas, claro. El momento de las chicas, el momento en el que se encienden las luces de celulares. Como diría Bono, un momento del siglo XXI. Babasónicos en vivo en el estadio de River, Quilmes Rock 2007, Putita. ¡Gracias! 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 del show? No se lo tomo andan malo. Ah, yo esperé, peor. Vamos a hacer la última canción. ¡Gracias! 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 Es el final o el falso final del show de Boba Sonicos. ¡Chao, muchas gracias! Con el estribillo que suena dos veces en la noche En dos canciones antes en Chegua, recién en Carismático Se despiden los babasónicos Nosotros teníamos previstos un par de vices Y le queda tiempo además a la banda para hacer esas canciones El final previsto del show era a las 22.30 Y según mi reloj, faltan todavía unos minutos, unos 7 minutos Movimientos sobre el escenario Yo creo que hay chances de que la banda vuelva En una noche en la que me parece que Babasónicos Tal vez el crédito nacional de la jornada Debe haber convocado tanta gente como la banda que cierra Si no más, estoy hablando de King Por supuesto el trío que va a estar subiéndose al escenario dentro de un ratito Pero mucha gente vino hoy a ver a Babasónicos Y eso se notó por el modo en el que el público presente aquí en River Siguió el concierto ¿Qué les parece? ¿Esto se terminó? ¿Sí, no? Sin embargo, están acomodando el micrófono Vamos a darle todavía unos segundos más de chance A Babasónicos que según nuestra lista tenía dos canciones más Hubo una que fue eliminada sobre el escenario Del repertorio fue el loco Lo escuchábamos a Adrián justamente Indicarle a la banda que esa canción no iba Pero estas otras dos Quién sabe No han movido nada Para mí que van a volver al escenario Las luces de estadio siguen apagadas Cruzan ahora con una guitarra King no tiene guitarras, ¿no? Así que Ahí vuelven, ¿eh? Sí, Babasónicos Va a ser un par más Supongo El cierre de su show para el Quilmes Rock 2007 En este viernes 13 de abril Una hermosa noche en Núñez Se viene la canción que da nombre al primer DVD de la banda Que vas a conocer muy pronto Luces Le vamos a dar un regalo Es el final de Babasónicos en vivo en River Quilmes Rock 2007 No sé qué son esas luces No sé qué me ha mandado rock and roll Es sin postura barata Es solo posee imitación Sánchez y caretas, calles y roquitas Oigan un comete gritar Arrogan de rock Me dice que estás a poco No sé qué se viene las luces No sé qué se viene las luces No sé qué se viene las luces Arrogante Rock Sáquense caretas, cálculos y protetas Oigan un comete gritar Arrogante Rock Arrogante Rock Arrogante Rock Vivo, directo, exclusivo Rock'n Pop Sáquense caretas, cálculos y protetas Oigan un comete gritar Arrogante Rock Sáquense caretas, cálculos y protetas Oigan un comete gritar Arrogante Rock Arrogante Rock Arrogante Rock Bueno, muchísimas gracias Ahora sí nos vamos a despedir Esta va a ser la audiencia de la canción No, 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 no Somos culpables de este amor escandaloso Un juego mismo de pasión alimentar Que en el remanso de la noche impostergable No se avergüenza seguir sintiéndolo Oh, cuando fuimos volviéndonos locos Ese abandono de nuestro amor es el viejo como su hijo Y por pagar nada le quitará mi nable No se soporta un vivir irresponsable Si fuimos ganar la intriga casi no anda Que la imprudencia del rumor hoy desató Que descubriéramos por la luz de la mañana Nos castigaron grandes y leyendo poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y se enamoró de nuestro amor Nos embriagó con su licor Y con la cara y nada interminable Nos hizo confundir irresponsables Quilmes Rock, exclusivo en Rock'n'Pop y Rock'n'Pop Net No se enamoró de nuestro amor Y se enamoró con su licor Y con la cara y nada interminable Nos hizo confundir y responsable Lindo escenario, por cierto, de los más lindos que se han armado para festivales aquí en el estadio de River Ahora sí, Babasónicos se retira y lo próximo será King Pero para eso falta todavía media hora Nosotros vamos a ir a unos comerciales y después novedades, atención, de todo tipo desde distintos puntos del estadio Ya volvemos con el Quilmes Rock 2007 en Rock and Pop Todas las puertas están abiertas Este es el Quilmes Rock En Rock and Pop Donde el rock Vive Alquimistas mezclaron elementos durante siglos Hasta que uno encontró el metal perfecto Soulfly 20 de abril, Estadio Pepsi Music Invitados por CAF Entradas por Ticketmaster En el estadio y en los lugares de siempre Tanto poder puede levantar un muerto Soulfly El festival más grande de Argentina tuvo su noche de bautismo Esto es Pablo Choros Hace muy poquito sacamos un disco nuevo que se llama Armagedón Y es que estamos... Quilmes Rock 2007 El evento de rock más importante de la última década Arrasa en todo ¿Qué? Divididos Las pelotas Catupecumacho Ataque 77 Patreligion Y la histórica reunión de sumo Bastante bien después de 20 Sí, esto es lo que tenemos coordinado Tenés que estar ahí Hoy, mañana y el domingo Estadio River Plate Volvió el Quilmes Rock Volvió el rock Vuelve El Buenos Aires Metal Alma Fuerte Borcas O'Connor Razones concientes Renacer Tregua Sábado 21 de abril En el estadio Pepsi Music Anticipadas en Ticketmaster Litchi Locuras Hateful Zenon Light Taka Solrock.com Y en el estadio www.metalfest.com.ar No estás en tu casa No estás en la calle Estás en el Quilmes Rock Estás en Rocampol Donde el rock River Seguimos transmitiendo en vivo Desde el estadio de River Faltan unos 26 minutos Para las 11 de la noche La hora en la que Debería comenzar El show de King El que cierra Esta segunda jornada En el estadio de River Del Quilmes Rock 2007 Tenemos en este momento Alguna situación En el centro del estadio Que llama la atención De parte de la gente Que ahora empieza a relajarse A circular un poco Después de un show De Babasónicos Muy intenso En minutos vamos a tener Seguramente A alguno de los integrantes De la banda Que acaba de bajarse Del escenario Comentándonos Lo que fue Este gran show De Babasónicos Esta noche En el estadio de River Dejame que te cuente Que nos está acompañando En esta transmisión Ambiente Wok Nuestros amigos De Ambiente Wok Asiático y Urbano En materia restaurada No está todo dicho Come sano y rico Con los mejores sabores De la cocina Al Wok Experimenta comer En tu casa u oficina Con las clásicas Cajitas americanas Sándwiches y ensaladas Increíbles Delivery sin cargo Llámanos al 4855-8790 www.ambientewok.com Bonplan 899 Esquina Velasco Allí podés encontrar Ambiente Wok Muchas gracias Por ayudarnos A hacer estas Largas horas De transmisión Con algo Para alimentarnos Por supuesto Muchas gracias Y quería contarte También que Una de las bandas Que estuvo participando Hoy Del Quilmes Rock De Psychedelic First Está presentándose Mañana a la medianoche En la fiesta oficial Del Quilmes Rock 2007 Está presentándose En la fiesta After Show De el festival Mañana En The Roxy Club Habrá show De la banda británica Una jam session Y presencia De los artistas internacionales Que participan también De esta tercera edición Del festival Esto es En el Roxy En Federico Lacroze Y Álvarez Thomas Mañana por la noche Después de la medianoche Cuando todo Termine aquí En el Roxy Sigue la cosa Un rato más Muy pronto Novedades Desde cerca del escenario O desde el beat Donde hay también Algunas figuras De nuestro rock Que no están participando Del festival Pero que vienen a seguir Lo que sucede Ahora tenemos algo De lo que pasaba Ayer Ayer por la noche Se presentaban Las pelotas Tiene el nuevo álbum ¿Sabes? Se llama Basta Esta fue la primera canción Que conocimos De ese disco Y ayer por supuesto La interpretaron En su show Aquí en el festival Son las pelotas En vivo Como un buey Sigue andando con un buey Sigue siendo vos tu ley ¿Quién podrá decirte hoy? Que no alcanza lo que sos Es tan difícil Es tan difícil Como volver Con un recuerdo Ya está Y es que así quieres Solo así puedes No mires atrás No mires atrás No mires atrás más Persiguiendo Hay un sitio para vos Vas a encontrar Vas a encontrar Solo tienes que empezar Con el silencio Con el silencio Con el silencio Que va detrás Con el silencio Como escuchando el mar Y es que así quieres Y es que así quieres Solo así puedes No mires atrás No mires atrás más No mires atrás más Sigue andando con un buey Sigue siendo vos tu ley Sigue siendo vos tu ley Persiguiendo Paso a encontrar Sigue siendo vos Vas a encontrar 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 No estás en tu casa No estás en la calle Estás en el King of Rock Estás en Rock and Fall Donde el rock vive Juegos de artificio Veíamos recién en la estructura Que está ubicada en el centro del estadio Y que dispara láser Hacia todos los sectores Todo alrededor Además de las distintas proyecciones Que acompañan en la pantalla Y también unas luces rojas Que suben y que bajan Realmente está muy bueno Entretiene entre concierto y concierto Nos faltan un poco menos ahora de 20 minutos Para la hora prevista para el show de King Vemos como están instalando los teclados Pieza fundamental por supuesto De la banda Y tenemos a Gustavo Olmedo Que está en la zona de backstage Muy cerca de charlar con Babasónicos Gustavo, estás por ahí, ¿no? Estoy a la... Que está en la zona de backstage